Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Escobedo y muchas gracias por venir y atender a esta clase online sobre la creación de contenidos de imagen, especialmente gracias a la Inteligencia Artificial Generativa. Si me permitís un segundo, voy a presentar pantalla. Este soy yo, Pablo Escobedo, llevo más de 20 años trabajando en comunicación, soy periodista de formación y a lo largo de este tiempo me he encontrado, como todos los que llevamos ya un tiempo trabajando en comunicación, distintas transiciones tecnológicas que han afectado a la comunicación y a la creación de contenidos, empezando por Google, la difusión y popularización de Internet, de las redes sociales y de distintas tecnologías que han cambiado la forma en la que hacemos contenidos. Actualmente trabajo en Prodigioso Volcán desde hace seis años, donde ayudo a las empresas a encontrar formas prodigiosas de comunicarse. Y ahora nos enfrentamos o nos encontramos ante una transición tecnológica muy acelerada y muy sorprendente, que es la de la Inteligencia Artificial Generativa, que por primera vez en la historia ha conseguido que los algoritmos sean capaces de crear mensajes, algo que no habíamos logrado antes, nunca en la historia, toda la historia de la tecnología relacionada con la comunicación se había encargado de que los mensajes se enviaran, se difundieran de una forma más eficiente, llegando más lejos, llegando más rápido, llegando con más calidad, llegando ya en los últimos tiempos a públicos mejor seleccionados y más interesados en los contenidos que enviamos, pero por primera vez la tecnología está consiguiendo hablar, crear imágenes, crear sonidos que antes no existían. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, centrándonos en la imagen, pero antes me gustaría hacer un pequeño recorrido para tener algo de contexto tecnológico y para eso me gustaría diferenciar entre la Inteligencia Artificial Analítica y la Inteligencia Artificial Generativa. La Inteligencia Artificial Analítica es aquella que es capaz de analizar datos, que aprende de los datos. La Inteligencia Artificial siempre trabaja con datos, ¿no? Es a través de los datos que producimos los seres humanos, de las producciones como los textos, las imágenes o los sonidos, que puede aprender a reconocer los patrones que componen esos datos, ¿no? Pongamos el ejemplo de fotografías de perros y de gatos. La Inteligencia Artificial Analítica durante años ha estado aprendiendo a clasificar estas fotografías por sí misma, es decir, a encontrar los patrones de píxeles que componen estas imágenes y encontrar las diferencias que les permiten categorizarlas. Esos patrones que nosotros mismos, con nuestros propios ojos, podríamos encontrar, mirando estas fotos sabríamos que los perros pues tienen una nariz más grande, esas orejas en muchas ocasiones caídas tienen una mirada distinta, que nos parecen distintos a los gatos y además se encuentran en el exterior. Solemos fotografiarlos al aire abierto cuando los sacamos a pasear. Los gatos suelen estar más bien en el interior de las habitaciones. Y esto compone, todo esto compone distintos patrones de píxeles que a base de estudiarlos masivamente con grandes conjuntos de fotografías y de datos, la Inteligencia Artificial es capaz de clasificar estas fotografías por sí mismas en una categoría 1, que sería la de perros, y en una categoría 2, que sería la de gatos. Es decir, aprende o crea su propio concepto de perro y de gato. Esto es la Inteligencia Artificial, la analítica, la que diferencia entre un dato y otro. Es la que nos permite, por ejemplo, en Photoshop, desde hace poco, tener herramientas que son capaces de diferenciar entre el sujeto principal que compone una fotografía y el fondo que lo acompaña. Es la que nos permite seleccionar con un solo clic este gato y que el algoritmo sea capaz de decir aquí empieza el gato, aquí empieza el fondo. Lo cual es una utilidad bastante impresionante, sobre todo teniendo en cuenta lo que le cuesta a los diseñadores seleccionar ese borde tan difuso en ocasiones que tantas horas de trabajo les estaba llevando. Además, especialmente el pelo es un borde muy difícil. Por eso la Inteligencia Artificial-Analítica, que lleva años ayudándonos en estas tareas, ahora mismo está llegando a unas cotas de excelencia que la verdad es que los creadores visuales agradecen. Pero, ya hemos visto qué es la analítica, diferenciémosla de la generativa, que es aquella que es capaz de crear datos que no existían, es decir, esto en el mismo Photoshop, gracias a esta nueva herramienta que han llamado Generative Skill, podemos no solo seleccionar el gato, sino borrar el fondo y crear otro fondo que además sea coherente con el sujeto que vamos a preservar, en este caso el gato. Veis aquí que ha creado una especie de tronco sobre el que se apoya el gato de una forma coherente y un fondo borroso de vegetación en el que, bueno, luego ya si nos fijamos en el detalle de la imagen podemos encontrar algunos errores, pero podríamos decir que lo ha hecho bastante bien. Esa es la generativa, la que es capaz de crear, crear de cero, pero también porque ha aprendido de otros datos. Ha aprendido de otros datos también, ha aprendido también a clasificar perros, gatos y cualquier otro objeto que hayamos fotografiado o representado de forma visual que en los últimos cuatro años, ahora estos algoritmos son capaces de crear sus propios perros y sus propios gatos, como estas imágenes que de hecho no son fotografías, son lo que ahora algunos llaman sintografías, imágenes sintéticas de perros que no existen. Sin embargo, parecen muy reales. Están creadas con Mid Journey, es una herramienta que vamos a ver ahora, cómo funciona, y podemos ver no sólo cómo estos modelos conocen muy bien cuáles son los patrones que hacen de píxeles que hacen que esto parezca un perro y que parezca una fotografía real. Vemos que hay cierto desenfoque. Vemos que los perros, de hecho este perro, puede tener el pelo desordenado. Es sorprendente también cómo ha llegado a crear este modelo de Mid Journey, una dentadura casi anatómicamente correcta, o cómo ha creado un reflejo en los ojos de este perro. Todo esto es muy llamativo y es lo que, claro, está revolucionando la industria, el sector de la creación de contenidos. Todo esto, este hype, podemos llamarlo, surge a partir de la publicación por parte de OpenAI o OpenAI, como queráis pronunciarlo, la compañía, digamos, más pionera en la inteligencia artificial, la compañía pionera en inteligencia artificial generativa, en 2022, en abril, publicó Dalidos. era el primer modelo decente capaz de crear imagen a partir de un texto, de una descripción de texto. Por eso lo llamamos modelos text to image, o en castellano texto a imagen, porque estas imágenes nacen a partir de una instrucción que introduce cualquier usuario en su ordenador, sin mayor necesidad de programación. Esta imagen que veis aquí de un astronauta montando a lomos de un caballo fue una de las que utilizó OpenAI para publicitar su nuevo modelo y a partir de ahí la atención del público y de las empresas se centró en esta nueva capacidad de la inteligencia artificial generativa para crear imagen. Una capacidad que no podemos obviar con todas sus consecuencias sociales, pero también con todas las consecuencias que tiene para el trabajo de los creadores visuales. Para entender mejor cómo funciona y que no caigamos en esa sensación de que esto es magia, tenemos que entender, tenemos que saber de dónde están saliendo estas imágenes. Inicialmente, los desarrollos de inteligencia artificial generativa, los desarrollos de estos modelos de generación de imagen, emplearon grandes conjuntos de datos. Grandes conjuntos que incluían miles de millones de imágenes extraídas del dominio público de internet. Por ejemplo, uno de los primeros modelos, uno de los primeros conjuntos de datos empleados en lograr, por ejemplo, Tali 2 o Journey se llamaba Lion 5B, a partir del cual han evolucionado otros conjuntos de datos más refinados. Esto incluía toda clase de fotografías como, por ejemplo, de naranjas. Y lo bueno es que al ser este dataset público y poder consultarlo cualquier persona, podemos ver qué imágenes componen el dataset con el que se han entrenado estos modelos. No solo estas imágenes, sino también las descripciones de texto que también forman parte del conjunto de datos que acompañaban a cada una de las imágenes y que son descripciones de texto que los seres humanos habíamos creado y habíamos publicado en internet para describir estas imágenes. Como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, podemos ver una rodaja de naranja seca sobre un fondo blanco. esto es lo que han estudiado varias veces con cada una de las 5.000 millones de imágenes que componen este conjunto de datos, esos modelos de imagen. La relación entre las imágenes y los textos que las acompañan para describirlas. gracias a este proceso de aprendizaje que se hace en un momento dado, es decir, los modelos se entrenan en un proceso costoso de computación, de machine learning y después se publican con una versión cerrada, es decir, los modelos no están saliendo a internet continuamente cada vez que hacemos una petición a buscar estas imágenes. Una vez ya obtenemos el modelo, estas herramientas lo que hacen es emplear una nube abstracta de ruido de píxeles como esta que vemos aquí a la izquierda que está identificada con un número que se llama semilla o seed es un número aleatorio al que va añadiendo el modelo definición para responder a la pregunta de esta imagen se parece o podría o responde al texto que yo he introducido en este caso un gato en un cuarto en una habitación el modelo va añadiendo detalle hasta que obtenemos la imagen final los modelos actualmente están empleando unas decenas de pasos para lograr este resultado cada vez más realista cada vez más detallado cada vez más grande es decir también obtenemos imágenes de mayor proporción empezamos con 512 por 512 píxeles y ahora ya está obtenemos fácilmente imágenes de 1024 píxeles por 1024 píxeles por ejemplo y los modelos lo están haciendo cada vez en menos pasos así que quedémonos con esta idea de que no plagia aunque los modelos de generación de imagen no plagian aunque sí han aprendido de conjuntos muy grandes de datos es decir que han aprendido de estilos también los patrones que componen los estilos de imagen tampoco es un collage porque estos modelos de generación de imagen no están saliendo a internet a recortar unas fotografías y ver cómo encajan sino que están generando desde cero añadiendo añadiendo detalle a fotografías o perdón a imágenes abstractas o esa imagen de ruido de píxeles sin ningún sentido y sobre todo esto no busca imágenes en internet el modelo está cerrado el modelo ya está cerrado y publicado y trabaja a partir de lo que ya conoce y de nuestros prompts de texto y puede que también de algunas imágenes que le podamos proporcionar intencionalmente al modelo ahora veremos un poco cómo funciona esto las instrucciones de texto que utilizamos para crear una imagen se llaman prompt este prompt es la llave a la utilización de estos modelos pero no sólo en los modelos de generación de imagen sino también en los modelos de generación de texto como podrían ser GPT o Gemini de Google llamamos prompt a esa instrucción que nos permite relacionarnos con los modelos de guía generativa es una nueva interfaz de usuario que por ahora además debemos escribir pero que nos da pistas de cómo en el futuro probablemente estos modelos acabarán empleando nuestra voz para recibir instrucciones ¿cómo deberíamos escribir un prompt para generar una imagen? y ahora lo veremos con algunos ejemplos pues partamos de la idea de que aunque hayamos lo hayamos llamado ahora instrucción en los textos las instrucciones deberían ser parecerse más a una descripción descripción de aquello que queremos ver reflejado en la generación de imagen hay un truco que suele funcionar muy bien o que nos ayuda a ordenar nuestros prompts y que muchos usuarios sean así que es el de dividir el prompt en dos partes en una parte tenemos el que que contiene la escena la escena describe qué está sucediendo en ella quién o quiénes aparecen en ella cómo qué sé de qué modo en qué modo están dónde e incluso cuándo porque no es lo mismo que representemos una escena que está sucediendo en la actualidad o que está sucediendo en la edad media y el estilo que es el cómo pero el cómo queremos ver esta imagen es decir nos indica las técnicas que queremos representar es decir esto es una fotografía o es un tiene que parecerse a un collage o a una vidriera el estilo nos va a decir si es algo impresionista si es una pintura al óleo hiperrealista o si es un si es yo qué sé un manga o anime los materiales nos van a indicar nos podría indicar también si lo hemos hecho con pues como os decía antes con óleo o con acuarelas o si es una fotografía hecha con película analógica Kodak por ejemplo o los encuadres porque también debemos definir qué es lo que hasta dónde cómo queremos enfocar esta imagen es un primer plano es un plano general un plano medio e incluso el género también nos podría ayudar a describir esa imagen poniendo por ejemplo escribiendo si se trata de una imagen de estilo de terror o de ciencia ficción todo este tipo de indicaciones nos ayudan a obtener mejores imágenes y cuanto más detallados seamos con ellas pues más se acercará la imagen a lo que tenemos en nuestra cabeza cuanto menos detallados seamos obviamente más dejaremos a la imaginación entre comillas del modelo para para que nos sorprenda también ser poco específicos podría ser un truco para inspirarnos o para que forme parte de un proceso creativo os muestro aquí a la llama bonita es una agencia andina ficticia que me acabo de inventar para hacer unas pruebas con y que puedas hacer tú también estas pruebas siguiendo siguiendo las indicaciones o los ejemplos que te voy a mostrar la llama bonita es una agencia andina de llamas sencillamente trabaja con llamas son modelos que cualquiera puede contratar para trabajos fotográficos esta excusa ficticia nos va a servir para poner un poquito de orden en estos ejemplos y vamos a empezar con Midjourney si os parece os cuento que cuento cómo es Midjourney Midjourney es un modelo de generación de imagen al que se le reconoce ser el más avanzado en calidad calidad estética resolución a la hora de generar imágenes hasta hace poco y bueno de hecho todavía oficialmente Midjourney trabajaba para emplear Midjourney tenemos que entrar en Discord la red social Discord más conocida inicialmente por ser una red social para gamers a través de la cual Midjourney publica un bot que interactúa con su modelo es como si dijéramos que para interactuar con el modelo tuviéramos que entrar en Twitter y escribir o en X y escribir un tweet una publicación que mencione el modelo y el modelo genera la imagen por nosotros con la descripción que le hayamos dado esto os lo voy a enseñar cómo se hace en Discord pero dentro de poco ya no será necesario entrar en Discord para hacer esto Midjourney va a publicar su propia interfaz mucho más cómoda mucho más amigable para que podamos hacer este trabajo sin tener que entrar aquí en Discord y escribir a través del servicio de mensajería un mensaje al bot para que nos cree la imagen este comando que acabo de escribir aquí Imagine es el comando que llama al bot para que le demos una descripción es como si le dijéramos al bot Imagina aquí le damos pulsamos aquí donde pone prompt y ahora nos escribirá nos aparecerá un espacio un pequeño casillero donde podemos escribir nuestro prompt vamos a hacerlo muy sencillo a llama Polaroid foto siguiendo esa estructura que os he dicho antes de la escena y el sujeto si le damos a intro el bot se pone a trabajar como veis aquí ahora mismo a través de mi usuario Pablo Escobedo el bot está trabajando ahora mismo lleva el 0% del trabajo hecho y aquí está empezando a crear las imágenes como veis primero aparece esta imagen borrosa de ruido difuso a la que va añadiendo detalle poco a poco y nos ofrece hasta cuatro imágenes que vemos aquí con cuatro botones para que elijamos cualquiera de ellas pues por ejemplo esta aquí vemos que dice U1 U2 U3 U4 vamos a pulsar U2 que me ha gustado esta bueno U1 me ha gustado esta llama que está aquí muy simpática con unas pestañas preciosas ok bueno aquí veis que tenemos a nuestra llama bastante realista aún podríamos hacerle un upscale es decir escalarla para que tuviera mayor resolución o incluso variarla aquí veis que pone varail subtle que hace una variación sutil sobre esta imagen hacer una variación fuerte o hacer una variación regional vamos a hacer una variación regional solo para que veáis esta otra capacidad que tiene NITIURNI que es la de elegir la zona sobre la que queremos hacer una generación concreta aquí veis que nos aparece el prompt que de hecho podemos escribir aquí que queremos que se genere en esa zona vamos a escribir front glasses y como veis el modelo se pone a trabajar ahora mismo está haciendo una variación en una región de la imagen nos dice que va por el 0% pero enseguida vamos a ver cómo cómo trabaja y ya tenemos pues bueno cuatro versiones de nuestra llama con unas gafas de sol podemos elegir cualquiera de ellas para hacer un rápido upscale donde veremos que además las gafas han sido colocadas también de forma han sido generadas de forma coherente con el resto de la imagen tanto en color como vemos aquí que hay un paisaje reflejado sobre las gafas que es que es coherente con el escenario en el que se encuentra incluso podemos ver más también que esto demuestra además precisamente que no es un collage podemos ver también cómo detrás del cristal podemos ver unos pelos que corresponden se corresponden con las cejas de la llama también os lo digo para demostrar que no hay ni truco ni cartón pero esto es lo que podemos hacer a través de discord no os quiero liar mucho más con la interfaz porque esta interfaz va a acabar desapareciendo es decir discord seguirá funcionando pero midjourney será lógico que no lo utilicemos más a través de discord porque ya han anunciado una está actualmente en versión de pruebas para aquellos usuarios que han creado más de que están suscritos y han creado más de 5.000 imágenes a través de alphamidjourney.com perdón alphamidjourney.com podemos entrar a esta nueva interfaz de midjourney que no necesita emplearse a través de discord aquí podemos ver imágenes que han creado los usuarios y que ahora mismo iré sobre estas imágenes porque pueden ser más interesantes de lo que nos creemos nos pueden dar muchas pistas de cómo escribir prompts y pueden ser un muy buen aprendizaje para obtener mayor cultura visual o tener obtener pistas también de cómo escribir aquello que queremos generar pero antes de nada vamos a ir a esta parte de aquí que dice create aquí en este menú de la izquierda porque y esto es algo que sólo podemos hacer en esta versión alfa de midjourney nos abre aquí directamente una una sección en la que podemos escribir el prompt y aquí hago un parón ¿vale? porque no quiero emplear no quiero emplear la cuenta de la mía para crear imágenes vamos a ir a esta sección en el menú de la izquierda que dice create veis aquí como dice midjourney alfa porque ni siquiera es una beta está en pruebas y aquí podemos ver todas las imágenes que he generado yo en el pasado imágenes para muy variados fines como como podréis comprobar acompañadas de los prompts de los prompts que me han servido para crear estas imágenes nada más como veréis están en muy variados estilos pescadores pingüinos aliens y extrañas bandas de rock and roll imágenes futuristas nos quiero aburrir mucho vamos a crear aquí a través de esta interfaz como os decía este casillero de aquí nos sirve para escribir imágenes escribir los prompts y a través de este botón que encontramos aquí a la derecha podemos desplegar una serie de opciones que resultan muy cómodas sobre todo si tenemos en cuenta que antes en discord teníamos que escribir todas estas opciones definirlas a través de comandos en el propio prompt ahora solo tenemos que pulsar unos botones estas estas opciones nos permiten cambiar la proporción de la imagen desde 1 2 9 16 2 3 3 4 vertical o horizontal esta 2 1 ahora vamos a crearlas en 1 1 si os parece ok luego tenemos otra serie de de parámetros que aplican una mayor o menor estilización de la imagen es decir como bien explican aquí este parámetro incluye incluye en como la estética por defecto de Midjourney o las estéticas por defecto de Midjourney aparecen en la imagen resultante una estilización baja producen imágenes que se asemejan o que responden más a los estilos que hemos definido nosotros en el prompt si no estamos definiendo con mucha precisión cuál es el estilo de la imagen Midjourney aplicará sus propios sesgos estéticos a la generación de esa imagen sesgos estéticos que tratan de hacer las imágenes más agradables pero en una dirección que no conocemos también nos hace que perdamos más el control y se lo dejemos al desarrollo del modelo Werners es un parámetro un tanto extraño como bien su nombre indica porque explora en vez de esas imágenes agradables lo que hace es cuanto más Werners aplicamos hasta 3.000 más poco convencional serán la estética de la imagen que aparezca pero con poco convencional también digamos que atravesamos una serie de barreras que muchas veces son muy extrañas no nos va a dar tiempo a comprobarlo pero Werners quiere decir imágenes muchas veces van a ser más surrealistas chocantes no desagradables no necesariamente desagradables pero sí extrañas además como bien define aquí el resultado supone o utilizarlo supone resultados únicos e inesperados y la variedad lo que indica o lo que maneja es precisamente la variedad de las cuatro imágenes iniciales que obtenemos con un Trump esa variedad generalmente implica que a mayor variedad el sujeto podrá representarse de más distintas maneras por ejemplo el escenario cambiará todo aquello que no hayamos indicado pues tendrá a ser más variado por ejemplo aquí vemos que al no haberle añadido variedad todas las imágenes son de un primer plano de la llama en un escenario abierto y casi todas son frontales las tres son frontales cuanta más variedad añadamos si queréis podemos hacer una prueba aprovechando mientras explico vamos a añadir mucha variedad por ejemplo 40 la llama polar y foto vale y le vamos a agarrar el turbo para que se genere muy rápidamente ahora veremos como esas imágenes son más variadas en las poses de la llama probablemente el mismo color de la llama probablemente también el estilo de la polaroid que aquí aparece como muy desgastado no tiene por qué ser tan desgastado ahora vamos a verlo mientras seguimos con el resto de parámetros que son el modo vale esto se parece algo a lo cinemático perdón a la parte de estilización y nos ofrece dos opciones ¿no? el estándar y RAW RAW supone que reemplaza esas estéticas habituales de la estética del modelo de Mid Journey los modelos de Mid Journey han sido educados y entrenados como os decía antes para ofrecer imágenes estéticamente muy agradables muy bien hechas ¿no? es decir que con RAW iremos más trabajaremos mejor con nuestros prompts ¿no? y además está ligeramente sesgado ¿vale? para crear imágenes más fotorrealistas cinemáticas o personajes más amables mientras que estándar pues no hará uso de estas de estas características aquí podemos elegir entre los distintos últimos modelos de Mid Journey el 6 es el último y es muy avanzado y aquí escogemos la velocidad a la que queremos generar la imagen cuanto a mayor velocidad pues más uso hará de los créditos que tenemos ¿veis? y aquí como os decía efectivamente pues vemos una mayor variedad de estas fotografías de llamas ¿vale? vemos más variedad en los colores en las digamos en la en el encuadre de la propia llama aquí hay un primerísimo plano y aquí hay un plano general con unas con unas los andes ¿no? de fondo ¿no? parece que están en el Machu Picchu y que la foto es es como más antigua si siguiéramos generando fotos obtendríamos pues mayor variedad en estas imágenes ¿vale? como estamos creando estas imágenes para nuestra para nuestra agencia de llamas la llama bonita necesitamos un poco de inspiración vamos a seguir y este es un consejo ya para aprender a escribir prompts vamos a seguir dos dos pistas que podemos encontrar para inspirarnos a la hora de crear imágenes de llamas para nuestra agencia la primera es en esta parte de explore podemos ver otras fotografías que hayan publicado los usuarios y como vemos las llamas pueden ser representadas de muy diversas maneras ¿no? en muy diversos estilos ¿no? desde este estilo que dice 3D llama camel disney style simple shape no me parece muy acertada o una caricatura de una llama en el estilo de Paul Germain y Joe Anzolabelle con un fondo liso encontramos llamas más 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 cute como se suele decir más simpáticas pintadas con acuarela o esta que es muy fotorrealista y que además tiene un prompt muy elaborado ¿no? estos prompts nos pueden ayudar mucho a entender también que está pasando por supuesto también podemos encontrar prompts que no son muy acertados ¿no? o prompts que que igual no están bien escritos pero como ya sabemos que mi turn da buenos resultados en todas las ocasiones pues bueno puede ser útil aún así es una manera de aprender en definitiva aquí vemos que el usuario escrito que esto es el retrato detallado de una llama de color marrón claro como bien podemos ver que mira directamente ¿no? a la cámara sobre un fondo de blanco completamente blanco pure white que captura su curiosa expresión y textura esponjosa sin embargo en un estilo de pintura digital con detalles realistas ¿no? está influenciada por el hiperrealismo bueno es muy probable que este producto lo hayan escrito con chat GPT lo digo por el estilo con el que lo veo escrito ¿vale? bueno como veis podemos ser más o menos detallados a la hora de escribir nuestros prompts aquí dice una llama simpática vistiendo una cuerda llevando una cuerda una llama que corre y que salta con cara de sorpresa sin fondo o sea no es que sea un fondo blanco es sin fondo no background de hecho parece recortada ¿verdad? y aquí luego dice white plane background bueno os dejo ver algunas más aquí dice una llama adorable con un con un abrigo dorado dentro del y veis que ha sido creada en 16.9 este abrigo dorado que es una cosa un poco indefinida pues lo ha interpretado la imagen creando este aspecto de ambiente de la golden hour fotos hechas en la hora dorada las últimas horas del atardecer bueno ahí podéis podéis comprobar todas las llamas que han creado los usuarios o directamente también es muy interesante el poder navegar sin hacer ninguna búsqueda concreta y encontrar inspiración con una especie de Pinterest de imágenes creadas con inteligencia artificial y encontrar aquello que nos interesa pues para ver para encontrar esta inspiración vamos a ver por ejemplo cualquier imagen que sea por aquí interesante como la de este señor este señor que es una foto de cuerpo completo de un señor de 60 años esto lo leo también para que veáis una de las características de los modelos o de cómo han evolucionado los modelos de regeneración de imagen inicialmente estos modelos parecía que trabajaban como con palabras mágicas y con un lenguaje muy telegráfico y ahora entienden prompts muy extensos detallados y escritos con un lenguaje muy natural entonces aquí vemos una fotografía de cuerpo entero de un hombre de 60 años feliz es un gentleman un caballero de una era futurista y romántica en el año 3049 y viste lleva unas gafas de sol en el vestido Scarlet Hood Grappland no sé quién es colorful está todo lleno de color grotesco unos temas parece que hay unos detalles intrincados el ángulo parece que hay angle parece que la foto tiene que estar tomada desde una perspectiva algo baja con una fotografía una cámara fotográfica Nikon 35 milímetros very long shot algunos detalles intrigantes no todo tiene por qué tener reflejo pero también si sabemos indicarlo correctamente pues estos este detalle surtirá a efecto yo creo que todo lo que vemos por aquí en general vemos que tiene mucho sentido ¿no? o como esta fotografía esto lo indico también sobre todo porque es que es muy importante el aprender a escribir prompts con calidad técnica aquí vemos un gatito amarillo y marrón sobre un fondo naranja con su pata levantada y es una es una fotografía tomada con una Leica S tip 006 con una lente sumarit de 35 milímetros y una apertura de 2.5 en el estilo de una coreografía cómica como veis hay unas especificaciones técnicas que son especificaciones de cámara fotográfica esto quiere decir que en el cómo podemos ser todo lo técnicamente detallados que sepamos y cuanto más detallados seamos mejor estaremos emulando la capacidad de crear imágenes de los fotógrafos de hecho cuanto mejor o cuanto más sepamos de fotografía mejor sabremos generar fotografías o imágenes que parecen fotografías un pequeño truco para aquellos que igual no son muy fotógrafos es acudir a Flickr a buscar esas características técnicas por ejemplo vamos a buscar Nikon esas características técnicas de las fotografías que están incluidas generalmente aquí en un pequeño detalle igual esta no la tiene este perro aquí vemos que esta fotografía ha sido tomada con una Nikon de 7200 con una apertura de 11 del diafragma una velocidad de 1.2000 ISO 1250 el flash estaba apagado salió esta foto este es el tipo de indicaciones técnicas que suelen aparecer o que suelen dar resultado en Midjourney un resultado muy determinado os he dicho esto de Flickr como una pista pero nosotros ahora mismo para crear la última imagen que vamos a crear con Midjourney vamos a basarnos en una pequeña investigación ¿qué tal si creamos nuestras llamas basadas en el estilo de Terry Richardson famoso fotógrafo conocido por sus tomas irreverentes personajes famosos en fondo de estudio es un fotógrafo que estuvo muy de moda que utilizaba una cámara Jessica vamos a Terry Richardson camera and film esto ya como habéis lo he buscado anteriormente y también nos encontramos un tutorial prácticamente que nos dice cómo disparar como Terry Richardson y aquí vemos que nos dice que Terry Richardson utilizaba este tipo de este tipo de cámaras fotográficas ¿vale? ok una serie de adaptadores para el flash el flash lo ponía lo colocaba muy cerca de su lente ok y esto nos daría unas pistas por ejemplo es decir si queremos representar algo muy determinado muy determinado porque va inspirándonos en un artista porque no buscamos esas características técnicas que nos pueden ayudar ahora ya para simplificarlo yo lo que quiero enseñaros también es cómo escribir un prompt con la tranquilidad de quien ya tiene algo en la cabeza y quiere plasmarlo en inglés pero igual el inglés no es la lengua con la que más rápido vamos gracias a la indivisión artificial podemos entrar en dipel.com y escribir aquí libres de toda injerencia externa nuestro prompt en este caso queremos fotografiar una llama en dipel veremos cómo vamos a encontrar una traducción automática una llama la traduce como flame no es la llama que yo quiero pero vamos a seguir una llama posando como modelo vale vemos que nos da otras alternativas ah no de hecho ya la propia inteligencia artificial de dipel ha encontrado o parece que ha inferido que las llamas cuando posan como modelo es más lógico que sean el animal que el fuego una llama posando como modelo en un estudio fotográfico vamos a ponerle una llama de pelo rosa posando como modelo en un estudio fotográfico con un fondo blanco en una fotografía tomada al estilo de Terry Richardson con fuerte flash ya no vamos a poner aquí con que pongamos el resto de descripciones técnicas pues tampoco vamos a con una cámara yashica por ejemplo con una luz estroboscópica azul y amarilla para la revista Vice coma en el año 2005 por ejemplo y aquí ya tendríamos nuestro prompt que podríamos probar por supuesto y refinar y que vamos a llevar a como os decía a mid journey vamos a colocar aquí nuestro prompt la llama de pelo roja rosa en un estudio fotográfico con un fondo blanco una fotografía tomada en el estilo de Terry Richardson con un fuerte flash una cámara yashica le podríamos colocar incluso aquí con película Kodak portra film ISO 200 que es la sensibilidad de la luz con la lo que seguía y ahora vamos a hacer que la fotografía sea horizontal 3-2 con poca estilización y algo de variedad 20 y vamos a generar esta imagen para nuestra querida llama aquí veis que está ahora mismo al 0% pero como está en modo turbo no va a tardar mucho vale pues aquí tendríamos nuestra llama me ha gustado esta tercera que parece que está muy elegante y efectivamente responde al prompt que le hemos dicho incluso hay una luz azul lateral y otra roja vemos que están las dos luces la roja y la amarilla que la llama tiene el pelo rosa y sí parece que esta imagen tiene un aspecto fotográfico de película fotográfica y una vez ya hemos creado una fotografía nos aparecen unos nuevos controles para generar imagen o trabajar sobre la imagen que hemos creado podemos hacer ya hemos visto en discord una variación incluso podemos sutil o fuerte vamos a darle a esta variación fuerte porque nos ha gustado esta imagen y vamos a ver lo que hace enseguida lo vemos pero mientras os explico los otros controles también tenemos para hacer un upscale también tenemos para hacer un upscale aquí vemos este upscale que hará que la imagen pues tenga mayor resolución el upscale también puede ser más sutil o más creativo con más creativo en principio implica que el modelo no solo va a generar más píxeles sino que va a volver a trabajar sobre los conceptos de la foto para corregir pequeñas imperfecciones o artefactos que son aquellas cosas que aparecen en una imagen generada mediante inteligencia artificial y que no tienen sentido y también podemos seguir generando la imagen hacia arriba o hacia los lados o incluso aumentar el marco haciendo un zoom que realmente sería lo contrario sería un zoom out o cambiarle el aspecto o incluso decir volvamos a utilizar este prompt bueno pero vamos a ver ahora mismo las variaciones que ha hecho sobre la imagen que le hemos dicho una vez le he dado una vez hemos seleccionado esta foto le he dado a Varay Strong y vemos y esto es muy interesante que obtenemos nuevas imágenes que son variaciones en las que hay distintas poses pero la llama mantiene unos elementos comunes la iluminación mantiene unos elementos comunes y esto es muy interesante precisamente para nuestra agencia de modelos donde necesitamos series fotográficas completas aquí podemos descargar la imagen y trabajar con ella o como os decía vamos a ampliar alguna de estas fotografías esta que aparece así con el con el gesto un poco girado vamos a hacer un upscale creative para ver el nivel de el nivel de precisión que puede llegar a alcanzar con el escalado una un un igual que se y que que le la Gracias. 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 Y ahora vamos a comprobar el nivel. Esto es algo que hace unos meses era muy costoso. El nivel de detalle con el que es capaz de generar estas imágenes Good Journey. Vamos a fijarnos en los pelos. Por ejemplo, voy a descargarla para verla mejor. Por ejemplo, voy a descargarla mejor. Como cómo incide la luz, el desenfoque, es realmente alucinante. Luego podríamos utilizar otras herramientas de escalado más específicas para escalar, como gigapíxel. Pero con esto ya hemos obtenido un muy buen material para nuestra agencia de modelos La Llama. Vamos a ver otras herramientas muy rápidamente. Porque, como os dije, quería ver, además de MidJourney, otras herramientas que en los últimos meses, entre 2023 y 2024, han aparecido en el mercado, utilizan una capacidad de los modelos de generación de imagen que hace que todos esos pasos que habéis visto en MidJourney, que emplea los modelos de generación de imagen para crear la imagen, se han visto acortados a tan solo dos o cuatro pasos. Lo cual es bastante llamativo y hace que la difusión, o mejor dicho, el proceso de generación de la imagen, sea prácticamente en tiempo real. Y esto nos da herramientas como, por ejemplo, Freepeek. Freepeek, además, podéis utilizarla gratuitamente durante unas cuantas veces al día. Es, además, forma parte de una startup española que está en gran crecimiento y que ha diseñado, además, una interfaz muy cómoda para el diseño y la generación de imágenes. Freepeek lo que nos permite es, a través de Picasso, su herramienta de generación de imágenes, podemos probar a escribir prompts con este text to image, como os recuerdo que es ese tipo de modelos que generan imágenes a partir de un texto, o nos permite, por ejemplo, generar a partir de un sketch, con estos modelos. Incluso, nos permite generar una imagen sobre nuestra propia imagen plasmada en una webcam. ¿Veis? Este soy yo, y ahí está haciendo una difusión, y eso que todavía no he dicho, no he escrito el prompt, que podemos escribir en esta parte de aquí arriba. Vamos a escribir, por ejemplo, Donald Trump. Y veis como, de pronto, empieza a parecerse un poco a Donald Trump, mi cara, un poco de miedo. Y aquí, pues, me parezco mucho más. Vamos a darle a este botón de Enhance. Y veréis que le añade un poco de definición. Esto es bastante sorprendente. Y nos indica también hacia dónde va el futuro de la generación de imagen, que va a estar muy ligado también al vídeo. Ok, pero os he dicho también que puede generar a partir de un sketch. Vamos a crear nosotros un sketch para nuestra agencia de llamas. Y para esto vamos a crear aquí un fondo verde, por ejemplo. ¿Por qué no? Vamos a subir el tamaño del pincel, para hacer esto más rápido. Vamos a pintar en nuestra llama. Sin mucho esfuerzo. Ok, y diréis, bueno, pero esto no parece la llama, ¿no? Vamos a copiar, por ejemplo, el pincel que teníamos aquí. Aunque es un poco largo. Igual en este modelo no funciona del todo bien, pero bueno, vamos a ir probándolo. Y vamos a probar cómo funciona, aumentándole un poco este carácter de la imaginación. Bueno, veis que hacen alguna cosilla rara. Esto es curioso. Vamos a poner aquí una novecita. Darle un poco más de cuerpo. Y bueno, pues en cualquier momento podemos darle a Enhance. Y ahí tenemos a nuestra llama. Vamos a quitarle un poco de Prong, porque además dice que la llama tiene el pelo rosa. Una llama posando como una modelo en un estudio fotográfico con un fondo blanco. Vamos a quitarle las cosas. Porque esto es, sobre todo, para verlo a un nivel experimental. Vamos a quitarle todo lo que diga colores. Aquí en cualquier momento, dándole al botón Reimagine, lo que hacemos es cambiar la semilla de la que os he hablado anteriormente. ¿Para qué? Ay, no, perdón. No, no, no. Aquí empiezo a hacer variaciones de la imagen. Perdonad. Estoy confundido. Vale. Para esto lo que vamos a hacer es borrar un poco. Podemos mover, seleccionar y mover todos los trazos que he hecho. Borrar este de aquí incluso. Añadirle más imaginación. No parece que me haya volvido por la izquierda. Y darle a Enhance en cualquier momento para que se arregle un poquito la imagen. Vale. Vale. Le añade un poco de definición. ¿Veis? Dándole a ese botón podemos en cualquier momento trabajar un poco más a fondo con la imagen. Vale. Podemos trabajar de otra manera. También os voy a enseñar cómo hacerlo a través de Crea, donde también tenemos una llama en los Alpes, pero vamos a hacerlo de diferente manera. Aquí tenemos, en Crea, crea.ai, nos encontramos también en esta generación en tiempo real, más o menos las mismas herramientas. Vale. Yo os quería enseñar Picasso de FreePick porque tiene unas cuantas pruebas gratuitas cada día. Vale. En Crea, en el fondo, es muy parecido, aunque la interfaz es un poco más difícil de entender. Pero vemos que aquí tenemos un casillero para escribir el prompt, una llama en los Alpes, un hombreto con una fotografía, en el estilo de Norman Rockwell. Aquí podemos dibujar a la llama del color que nos da la Ana. Vamos a dibujarlo así. Y ahora vamos a dibujar un señal que tome una fotografía, al que le vamos a poner con unos vaqueros. Y una camisa amarilla. Y una cámara fotográfica azul, por ejemplo. Vaya, y de pronto nos encontramos que efectivamente tenemos las figuras más o menos en la posición en la que queremos. Aunque también con este control de la fuerza de la IA, que lo que hace es regular cuánto imagina la IA sobre lo que hemos dibujado. Como veis aquí, añade poco. Si lo vamos subiendo, va añadiendo más detalles, va ampliando más su imaginación y se parece cada vez menos a lo que nosotros hemos dibujado. Pero mantiene esa composición que tenemos con. Bueno, incluso podríamos decir, vamos a coger una fotografía de los Alpes. Y aquí vamos. Por supuesto, no lo vamos a emplear para nada más que los requisitos de formación. Y volvemos aquí. Y decimos, queremos además que tenga este fondo la imagen. Vamos a añadir aquí. Enviar al fondo. Send to back. Y aquí vemos como ya la fotografía o la llama se empieza a integrar en esto que hemos, en esta fotografía, en esta escena que estamos pintando. Podemos ir probando otros prompts, por ejemplo, digital photo. Y ir dándole al quick enhance para ir probando. O incluso darle a este botón de aquí que pone variación para ir cambiando la semilla. Y ir probando otras interpretaciones de la inteligencia artificial. Como veis, es muy interesante porque es rápido, pero rapidez todavía significa un menor control. Vamos a ver también, como os decía, bueno, esto es Crea.ai, FreePickPicasso. Vamos a terminar viendo DALI 3, que es el modelo de generación de imagen de OpenAI. Es la compañía que ha creado ChatGPT. Inicialmente, DALI, en su versión 2, se podía usar a través de su propia interfaz. Ahora mismo, DALI 3 se puede usar a través de otras interfaces, entre ellas la de ChatGPT, lo cual lo hace muy útil para generar imagen. Para crear imagen, además, de una forma conversacional. Quiero decir, aquí no es tan importante, o mejor dicho, ChatGPT nos ayuda a escribir los prompts de las imágenes que vamos a crear. ¿Cómo? Solo a través de su versión 2, podemos decirle a ChatGPT que tengo una agencia de modelos. Vamos a saludarle primero. Hola, tengo una agencia de modelos. De llamas modelos. Estos animales me encantan a todo el mundo. Pero necesito crear fotos de estas llamas para mi blog de empresa. Quiero que las llamas aparezcan guapas, descaradas, imponentes. Y en fotografías que parezcan hechas con una Polaroid SX-70, que es una Polaroid muy buena. Hazme un ejemplo. Aquí veremos que ChatGPT se pone a crear una imagen. ¿F cease? y aquí tenemos una imagen de ejemplo de una llama que luce guapa, descarada e imponente con un estilo que recuerda las fotos tomadas como una Polaroid SX-70 captura perfectamente el encanto y la personalidad única de estos animales, ideal para tu blog de empresa y la verdad es que la llama ha salido también muy bonita claro, aquí no le hemos dicho nada de las luces estroboscópicas ni de que estuviera en un estudio entonces la fotografía en el exterior que es como la gente suele fotografiar en las llamas una última pista antes de despedirme es que no sabemos que prompt ha utilizado ChatGPT para crear esta imagen hasta que no pulsamos en la imagen y vemos este botoncito de I de información donde nos dice exactamente cual es el prompt que ha utilizado DALI3 para crearlo, en este caso imagínate una llama pues lo que le he pedido muy bonita guapa, imponente posando para una foto que parece que haya sido tomada con una Polaroid SX-70 la llamas está de pie con confianza sobre un fondo desenfocado y pues nada habla de su largo cuello la define muy bien esencialmente para que esta imagen pues sea muy realista ChatGPT lo que hace es crear un prompt que envía a DALI que lo guíe muy bien para crear unas imágenes estos prompts además suelen servir y utilizarse para hay gente que se pía más de la creación que hace DALI que hace MidJourney entonces hay gente que crea los prompts en ChatGPT y se los lleva a MidJourney para lograr pues lo que vamos a ver ahora aquí a ver cual es el resultado con el mismo prompt que nos ha dado ChatGPT llevado a MidJourney veis aquí los pasos que tarda en generar la imagen y como podemos ver efectivamente pues el hecho incluso responde mejor a este prompt además como tenemos ahora mismo puesto el control de variedad un poquito alto en el 20 pues nos ha dado en esta foto por ejemplo responde mejor a esa parte del prompt que dice imponente porque está tomado desde abajo vemos también que MidJourney crea más detalle incluso esas pequeñas imperfecciones que tienen las fotos antiguas y bueno que son fantásticas la verdad gracias a MidJourney podemos tener más variedad y trabajar más rápido pero gracias a ChatGPT podemos obtener prompts que nos sirvan para expresar mejor nuestra idea y con esto yo creo que he hecho un avance bastante o una introducción yo creo que bastante detallada de lo que son los modelos de generación texto a imagen pero no quería despedirme sin comentar comentar que estos modelos se están centrados en la generación de una imagen estática y son la base su desarrollo tecnológico son la base de los modelos de generación de vídeo como Sora Sora ya sabéis que es este este modelo de generación de vídeo que ha anunciado OpenAI que todavía no está abierto al público en el que mediante prompts muy detallados podemos obtener imágenes de vídeo muy realistas muy consistentes a lo largo del tiempo y muy largas son impresionantes y actualmente podemos practicar con la generación de imágenes de vídeo incluso empleando estas imágenes de llamas que vamos a descargar en otras herramientas como podría ser Runway Runway ML no es tan avanzado como Sora probablemente con el tiempo acabarán alcanzándolo como otras empresas acabarán alcanzando a Sora tendremos varias herramientas en las que elegir lo bueno de Sora es que de Runway es que ya tiene su interfaz y podemos ir interactuando con modelos de texto a vídeo o de imagen a vídeo que funcionan tan sencillo como esto vamos a subir la imagen de nuestra llama una de las llamas que hemos creado por ejemplo esta esta llama con los colores azul y amarillo y luego podemos emplear podemos emplear distintas distintas herramientas sobre ellas como decirle en general cuánto queremos que se mueva de 0 a 10 cuánto movimiento tiene que tener esta imagen si queremos que la cámara se mueva de izquierda a derecha vamos a poner que se mueva un poquito hacia la izquierda o podemos indicar qué parte de la escena queremos que tenga un movimiento particular gracias a este pincel que se llama Motion Brush y con el que podemos indicar que se mueva un poco la cabeza hacia la izquierda por ejemplo podemos además incluso añadir otros pinceles por ejemplo para que mueva la cola no estoy muy seguro de cuál va a ser el resultado la verdad para que tenga un poco de movimiento ambiente con esto le damos Down y vamos a generar cuatro segundos de imagen aunque podríamos añadir además un prompt de texto para ser más específicos con el movimiento o con lo que contiene la escena lo cual además añadiría un poquito más de capacidad de control y de calidad sobre el resultado final vemos que Runway es bastante rápido y este es el resultado un tanto extraño pero bueno como efectivamente la cola se mueve un poco no parece que se haya movido mucho hacia la izquierda igual nos habría dado un prompt de texto para animar esta imagen en Runway vamos a ir a la herramienta de Runway que es Gen2 y vamos a subir aquí la imagen que hemos generado de nuestra llama la subimos y aquí tenemos un espacio en el que podemos escribir un prompt para especificar cómo se tiene que ver esta escena que vamos a animar vamos a escribir una llama con su pelo viéndose movido por el viento y vamos a utilizar esta otra herramienta que es Motion Brush con la que podemos pintar bueno incluso podemos seleccionar distintas partes automáticamente de la llama tenemos aquí varios pinceles para especificar distintos tipos de movimientos este movimiento vamos a hacerlo mediante este tipo de característica que es el ambient o noise aunque podríamos elegir otros como para determinar un movimiento de la cámara horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha vale de hecho vamos también a ponerle un poco de zoom para que la cámara haga zoom vale y vamos a decirle que darle al botón de down de hecho para que proceder a la animación de 4 segundos dándole aquí a este botón y ahora vamos a esperar un poco y aquí tenemos el resultado vamos a ver qué tal ha quedado vemos efectivamente como el viento mueve la llama y ahora podría mueve el pelo de la llama y ahora podríamos darle a este otro botón para obtener 4 segundos extra aquí tenemos este botón vamos a darle al botón de extender 4 segundos podemos podemos ahora indicar un movimiento extra como decir que la cámara se acerque hacia nuestro protagonista podríamos decirle que tiene un movimiento horizontal un paneo hacia la derecha que la cámara se girara en un lado hacia un lado hacia el otro o que se moviera hacia arriba o hacia abajo incluso que se inclinara sobre un eje pero vamos a dejar solo que haga un zoom ahora se está generando aquí y ahora vamos a ver el resultado completo de los 8 segundos que ya suma toda esta generación de vídeo estos son los 4 primeros segundos y ahí vemos el zoom que podríamos por supuesto seguir alargando diciendo que extender desde el punto en el que hemos dejado la generación otros 4 segundos más y ya pues tendríamos un zoom muy cercano a la nariz os lo pongo a pantalla completa para que lo veáis muy bien bueno y con esto yo doy por terminada esta clase muchas gracias por haberme atendido podéis emplear también hacer alguna prueba con Runway Gen2 que es la herramienta que hemos visto al final me despido y que tengáis un buen día no 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 Gracias por ver el video.